¿Quién? ¿Sabes que a tu padre y a mí no nos gusta tener que quedarnos con tus entradas? ¡Vamos a ver a los toros! ¡Vamos a ver a los toros! ¡Vamos a ver a los toros! ¡Muchel, por favor! ¿Quién vamos o llegaremos a aquí? ¡Sí! ¡Oh, cómo me queda! ¡En primera fila, eh!